Doctor en Familia, Doctor en Familia, Doctor en Familia Estamos en su bloque Esperanza de Luz Tenemos con nosotros al señor Oscar Poma Un caballero que acaba de llegar acá al canal 5 Ahora está con nosotros en el set de su programa Doctor en Familia Lamentablemente, él es una persona que ha sido perjudicada Por estos efectos de la naturaleza que nos está castigando El señor viene de Pampapacta, ¿de dónde viene Don Oscar? Vengo, buenas noches con todos los componentes de Panamericana La razón es mío que me acerco y estoy acá con el apoyo Yo soy de Santo Domingo de los Olleros Pertenezco a Pampapacta, centro poblado Pampapacta Soy del grupo 11 Y el razón es por el motivo de esta avalancha que vino es hueco Que al mercado de Pampapacta lo ha desecho Ahí necesitamos todo, una ayuda y aparte de eso Hay señores que han quedado sin nada Y no se ha dividido en la avalancha que vino No se ha dividido en dos partes Una sangre grande que ha venido una trocha Pero muy, ni se imaginen ustedes que se vino Enrollando todo desde arriba así Abajo de arriba del cerro Somos afectados Un hueco que ha destrozado el mercado de Pampapacta Así es Y bueno, ahora estamos en espera de las autoridades A ver si nos den una mano para hacernos nuestra trocha Para hacernos nuestros canales De repente, mañana o más tarde, vuelta Viene el... Se puede repetir Se puede repetir ahora Y eso lo tenemos ya preocupado nosotros Seguramente las autoridades estarán tomando nota de su pedido Y por cierto, el gobierno central Los gobiernos locales y regionales Están tratando de manejar y apoyar a las personas Que están siendo perjudicadas como usted, don Oscar Realmente, quisiera que nos cuente En qué está afectado, se lo vemos ahora en unas sillas de ruedas Porque de hecho Ha venido usted hasta acá Nosotros nos vamos a comprometer Darle toda la atención de salud que necesita Tengo entendido por la evaluación inicial que le han hecho Necesita usted traumatología Neurocirugía Y todas las especialidades que usted necesita Lo va a tener a su disposición en la Clínica Luz ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué no puede caminar? Bueno, yo estaba ahí Vino la avalancha Vino unos troncos Todo eso Y me presionó del espalda Pero ese fue un momento Hay varios señores que están haciendo Y de paso También un morador de ahí Del mercado Que es nuestra compañera Falleció Falleció Y por unos Unos Lodos que se lo ha llevado Lo ha arranchado a toitito Y hay varias gentes que están también heridos Pero ya Felizmente Ya queremos pues Que nos ayude Más que nada la maquinaria Para que nos ayude a limpiar Todas esas cosas Que es hueco Es un hueco Grande que ha venido desde Santa Rosa Pampa Pacta Abajo Para la salida De Punta Hermosa Hasta todo eso Ha llegado Como se llama Navarro Se llama un sitio Primer en de a todos Somos afectados De ahí Tres partes Se ha llevado la ganadería Todo eso Granja Todo Así es señor Eso es lo que queremos Muy bien don Oscar Este Está hecho nuestro compromiso Gracias Con su salud Vamos a Vamos a darle toda la atención médica Que necesite Ojalá que vamos a ver También si le podamos ayudar Con otras cositas más Muchas gracias El día de mañana Vamos a estar En Carapongo En Chosica Y hay un equipo De personas Que están Censando Y viendo La cantidad De personas adultas De niños Para mañana La clínica La Luz Estará En Carapongo En Chosica Con sus 32 Especialidades Todos Los médicos De La Luz Los jefes De servicio Estarán Mañana Formando esta delegación Que vamos a ayudar Con un granito De arena A nuestros hermanos Que están pasando Por momentos difíciles Valor Suerte Ya está con nosotros Lo vamos a apoyar En todo lo que esté En nuestras manos Y estamos con usted Muchas gracias Estaremos rezando Por usted Y por su familia Y por sus vecinos Gracias Nosotros somos de Pampa Pacta Pampa Pacta Pero tenemos Aguaruchirí Así es Muy bien Don Oscar Muchas gracias Por estar acá con nosotros Muchos amigos No se muevan Porque aún tenemos más Para usted Acá en su programa Doctor en Familia No se muevan ¿Te has preguntado ¿Cuál es la principal Causa de ceguera irreversible? ¿Sabes que esta No presenta síntomas? El glaucoma No avisa Vamos a prevenirlo Acércate de lunes A viernes A partir de las 4 de la tarde A las sedes De la clínica La Luz Y obtendrás Todo al 50% De descuento Visítanos Antes que el glaucoma Te robe la visión ¿Sufres de depresión? ¿Estrés? ¿Problemas con tus hijos? ¿Con tu pareja? ¡Atención! El servicio de psicología De la clínica La Luz Te ofrece una gran promoción Durante todo el mes Paga 4 sesiones De cualquier tratamiento psicológico Y te regalamos el quinto Doctor en familia Doctor en familia Doctor en familia Doctor en familia Y clínica La Luz Doctor en familia Doctor en familia Doctor en familia Para todo el Perú Doctor en familia La clínica La Luz Está integrada por un equipo De profesionales Altamente calificados Apoyados en la más avanzada Y completa tecnología 42 especialidades A su servicio Y el Instituto Oftalmológico A cargo de nuestro Director Fermín Silva Le brindan el diagnóstico Y el tratamiento Adecuado A todo tipo De enfermedades Clínica La Luz Tu salud En buenas manos